¿Sabías qué? El Gobierno de Venado Tuerto avanza con el plan de arreglos de calles. Las cuadrillas municipales se encuentran realizando dos obras de pavimento en barrio Malvinas, Argentina. En estos días se trabajó sobre calle San Martín, entre Gumón y Aufranc, y entre Gumón y Maswell. Tus impuestos vuelven en obras. Gobierno de Venado Tuerto.